Whisky, Rosa, Shanna, Rex, Casey y Crystal son los seis agentes de la unidad canina de la Policía Penitenciaria que operan en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz para la detección y decomiso de estupefacientes aquí en Pérez Celedón. Esta canina del Ministerio de Justicia y Paz opera desde inicios de año y contó con una donación económica de la Embajada de los Estados Unidos superior a los 115 millones de colones y su construcción contó con mano de obra de personas privadas de libertad. La unidad canina del Centro Penitenciario de Pérez Celedón es una unidad que inició las funciones a mediados del mes de enero del año 2019 siendo una de las unidades caninas más grandes de las regionales del sistema penitenciario nacional. Es una unidad con capacidad para albergar a nueve canes y ocho funcionarios que pueden funcionar cada semana en escuadras operativas. El contar con la unidad canina en este sector del territorio nacional, en la zona sur específicamente, ha sumado a una mayor capacidad de la policía penitenciaria. Anteriormente, cuando se daba alguna situación que limitaba el concurso de la unidad canina, tenía que desplazarse un equipo desde la capital hacia este sector. Hoy en día, ya contando con este equipo, insisto en el lugar, pues hemos tenido una participación importante, una labor de primera mano. Desde el arranque de las funciones, ya se realizaron más de 178 operativos entre visitas generales y conyugales, revisión de personal, privados de libertad y a funcionarios que elaboran en el centro dejando resultados muy positivos. De modo tal que eso ha permitido también hacer decomisos importantes y la dinámica de la operatividad de la policía penitenciaria se debe beneficiada para la atención de la población y el servicio del territorio nacional y del país. El trabajo de la unidad canina está orientado a la prevención en el consumo y detección de estupefacientes. La función que se realiza acá es una función de detección de drogas de momento como única especialidad. Sin embargo, para el futuro se pretende contar acá con perros para la detección de explosivos y para el rastreo de personas fugitivas. Además de colaborar en dispositivos especiales de seguridad y tráfico. Además, en otros servicios como procesos judiciales. El trabajo que se realiza, se realiza tanto para la revisión al interno del centro penitenciario, así como también a los visitantes que lleguen a estos centros penales en los días normales de visita o cualquier momento en el día que se presenten, así como también al personal tanto de seguridad, técnico y administrativo que ingresa al centro para realizar sus funciones. Pérez Celedón es una de las cuatro unidades caninas regionales con las que cuenta el Ministerio de Justicia y Paz en nuestro país.